Bien, continuamos el episodio 4, plan de fruga, bravo Oh dios Me acabo de acordar de todo ahora mismo Me acabo de acordar de todo Dice, Richard, ¿Jugarás la beta del COD? No la tengo descargada, Dani Ni la descargué, ni me mandó Me mandó un código la gente de Activision, pero Ni la descargué, ni nada, la verdad Sinceramente Vale Vamos a... Ya Ya compartí, muchísimas gracias, Dani Te lo agradezco, de verdad Gracias a todos Gracias, Gonzalo, gracias a todos Vale, pues recordad Por favor, si podéis Me decís, oye, Richard, se ve guay Se oye guay Ah, es cierto Ahora mismo somos básquet Es cierto, recordad que ahora mismo Ahora mismo tenemos la apariencia de Básquez Vale, nombre Nombre de empleado Eh... Enlazar y ceder Vale, estamos enlazándonos con el ordenador Ven Cortafuegos Vale, vale, vale ¿Quieres dancer? Vamos dancer Vale, eh Ah, qué guapo O sea que cada vez que O sea que cada vez Vale, eh Por si es que estoy dejando de lado a San Mateo Para verte, grande, Richard Muchísimas gracias, Marco Te lo agradezco, hermano Muchas gracias por esas estrellas Wow, tío En serio Menos mal que nos está ayudando Jack, eh Menos mal que nos está ayudando Jack, tío Si no Cortafuegos de seguridad vulnerado Vale, eh Cámara 1 Selecciona los paneles para ver las señales de la cámara de seguridad Vale, aquí tenemos la cámara 1 Cámara 2 Cámara 3 Y cámara 4 Vale No estoy viendo gran cosa, sinceramente Cámara 2 Una oficina Un tío sentado en una oficina Veo un armario Cámara 3 No veo nada Ahí están Ahí están nuestras chicas Ahí están nuestras chicas Fantástico Ya sabéis que veamos todos completamente disfrazados, ¿no? Reese va con la apariencia de Básquez Madre mía, el jueguito que tienen con el rollo de... El rollo de las pistolas, ¿eh? Van todos ahí con el rollo de... ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Qué pasa, Johnny? ¡Pam, pam! Y el otro... ¡Aaah! Hacen un rollo muy raro Es un rollo muy, muy extraño Muy, muy extraño, tío Vale Gente de Hyperion Además tienen todos el mismo corte, ¿eh? En plan así como muy snob Son todos muy... Muy raritos ¿Qué tal, Nurbe? Bienvenida Bienvenida Marvin dice Borderlands Borderlands, exacto Mandabas de Hyperion Creo que podemos robarle Róbale, tío Róbale, róbale, róbale Aquí llevas puesto Róbale Cartera Carterita Su pasta Su sucia pasta, además ¿Cuánto conseguimos? Ostras, tío ¿En serio? ¿650 pavos? Bien Fantástico Lo que pasa es que, bueno A lo mejor no lo visteis vosotros Porque yo estoy tapando ahora mismo La cala de esa zona Ahora que... Ahora que lo veo Sinceramente Dice Emilio ¿De qué va este juego? A primera vez que leo este título Perdón Buf, Emilio Pues hoy vas a tenerlo complicado De enterarte de algo Porque es un juego episodico Es decir, es un juego... Es una aventura Episódica Que cuenta una historia A lo largo de varios episodios Vamos por el cuarto O sea que desgraciadamente No creo que Que vayas a poder enterarte de mucho Parece seta religiosa Uno de esos grupos de pirámides Es... Son un rollo un poco rarete Sí, son una peña Un poco bastante extraña Rótulo de la visita Es cierto Recordáis que había Como esa especie de Visita guiada Eh... Bueno, realmente Todo este... Todo este... Hyperion, ¿no? Se basa absolutamente En la imagen, ¿no? De Jack el Guapo Que sabéis que era líder Y a partir de su muerte Pues todavía Todo como que se Glorificó más, ¿sabéis? En su imagen Y todo muy, muy loco Vale, aquí tenemos a... Aquí tenemos a Finch Vale, sí Nos está echando un ojo Realmente, ¿sabéis? Es ver un cómic Moviéndose Tal cual, tal cual Dicen, no es precisamente Calderilla Ya ves, pasta Hay mucha pasta Aquí... Esta zona es... La zona pudiente, ¿sabéis? No, no Sin duda Vale Un empleado No, es un hombre Esta muchacha Sí, seguro Es esa Gordis, que mona es Por favor, tío Es completamente Es completamente Monísima Y maravillosa Es preciosa Luis Moss Vale Toca entretener Parece que le da ahí al pimple Espera 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 Ahí va Bien Es de corte... Es de tarjetita Es de... De hilo No, no, no ¿Te preocupes por otra Glace de... ¿Qué sea que es Que es la drink de humana? ¿Uranium ¿Pero por la mitad? ¡Bum! ¡No, no, 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 no! ¡Qué maravilla! ¡Cógela! ¡Cógela, cógela! Fantástico la tenemos Uff Bueno, salió Relativamente salió Lo que pasa es que no esperaba Que tuviera esa cuerdita La tarjeta Esas cuerdecitas o gomas Como queráis llamar Que se usan para que no pierdas Vale Lo intentaremos Pero no es mi especialidad directamente No es mi especialidad Sigilo Yo soy más de entrar a escopeta Sí, está en alerta Elios está en alerta ¿Qué? Gente extraña con la cara de Jack el Guapo De Jack el Guapo Hostia, qué creepy ¿Qué es esto? Ella no se ve niña Hyperion Muy bien Oh, buenas mascas Qué gente más rarita Ah, vamos Va a hacer de guía Tenemos que hacer de guía Adelante Tenemos que hacer de guía Venga, nos tiramos al pisto Venga, empecemos Vamos allá Venga, nos tiramos al pisto Vale, toda esta gente Viene una visita guiada Realmente La primera pasión De la experiencia de VIP VIP Esto Depende Ah 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 Ah, Handsome Jack. Defeating, um... Oh, man, ¿qué hizo Handsome Jack? Cool. El todo el ejército de Grimdilius con un ojo con un ojo gigante. ¿Qué es un maldito? Wow, tú estás totalmente en la mente ahora mismo. Es buenísimo, tío. Es buenísimo. Es una gran visión para mirar, ¿no es? ¡Handsome Jack! Este, mis amigos, es... Ah, eh... Jack's infamous horse, made from real diamonds. Y, uh... I wish I had a horse like that. If you feed it, the stallion will craft high-velocity weaponry. Oh, so this is Butt Stallion. Oh, okay. If you'll follow me, we're on to our third and final exhibit. Oh, I can't wait. Um... Uh, yeah, what is this? Um... Uh, kind of just looks like a chair. Es una... I think I have one like that in my office. It's just a chair. But what it represents is an idea. Una filosofía de vida. Sabéis, justamente. Justamente. And now he has a VIP tour dedicated to his greatness. Just imagine where your chairs might take you. Straight to the top, baby. Sorry about that. Had to leave my chair for a throne. You catch my drift. Wait a minute. That wasn't an exhibit at all. So... Why would you tell us that it is? Era una prueba. Era una prueba. That was a test, people. And you failed. Wait, what? How does that work? All right, enough chit-chat. Come on through so you can see Jack's office. Vale, van todos al despacho, tío. Detector de metales. Tengo que caminar sí o sí. Es que me van a detectar. El arma, en principio, supongo que será de metal. Uh, 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 uh. I'm going to need you to step aside and raise your arms. Oh, oh, I knew there was something off about her. Eh, she was weirdly ignorant for a guide. Vale, te prohíbe la entrada de por vida a la pala, rollo VIP. Guess what? You're banned from tours for life. You can't do that. Should've been nicer. I won't stand for this. Tough break, kid. Maybe next time you'll show some respect. Claro, tío, el brazo... What's this? It was a gift. What's in it? Look for yourself. No metal objects. Next time it's mine. Understood. Woo, woo! We're almost there. Pues es la caja de Shasha. Pero no nos enseñó que hay dentro, tío. No nos enseñó que hay dentro, tío. No nos enseñó que hay dentro, porque recordáis que nosotros habíamos visto la de Fiona, pero la de Shasha no. Let me look. Hmm. Can't see it from here. Maybe I can just... Escudo de energía. No. No. Oh, boy. I, I, I can't believe we're here. Uh, here it is. Your hero's office. Is it safe to go inside? Uh. I paid good money for him. Uh, uh. I want the full Handsome Jack VIP experience. That means going all the way. None of this look, but don't touch bullshit. Yeah, I really would. Yeah, you know what? We don't need your permission. Adelante. 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 Forcefield breach detected. Security lockdown engaged. Thank you for taking the Handsome Jack VIP experience. This isn't a tour. It's a goddamn death trap. Okay, uh, let's go. Everybody out. O sea, que entraron cinco. I'm not cleaning that shit up again. You got this. Entraron cinco y salen cuatro, tío. That's a heavy duty looking door. Gorty. No sé si habrá manera de abrirla. Nosotros no creo que tengamos. This better work. Uh. No. Tenemos un problema con esa puerta. Yeah. Sorry, hold on. Yeah. I can't get into Jack's office. What? You gotta be kidding me. You had one job. Oh, come on. Come on. Some moron on the tour tried to go through before the door was deactivated. I, I, I can't seem to get in. The lockdown security system must be on a local grid or something. Now, so I can understand. It means that we need another way in. Okay, okay. We just, I just need to think about this for a second and, uh, maybe if we, uh, hold tight. I gotta call you back. Vale, está ahí, Ivette. Ivette la traidora, colega. ¿Recordáis? He said to hold tight. Que mona, por favor. Dijo que nos aguantemos. Well, what's he doing in there? Damn it. Get out of my way. Newsflash, asshole. This is my office now. First, you give me a body that isn't reasonable. Then you go hacking my computer. What are you doing? You're trying to pull something. I know it. You, uh, really want to talk to me like that? You can't just come back after what you did and expect things to be the same. Sure, I can. We had a deal, asshole. I tracked Reese and Bond all across Pandora for you. I refuse them to support. Menuda traidora, tío. And all you had to do was bring me whatever the hell was living inside Reese's head. I knew I shouldn't have trusted you. Of course, you betrayed me. You're only out for yourself. If you couldn't handle the rest, maybe you shouldn't have taken Vasquez's deal. My deal. I am Vasquez in the, uh, so in the first place, maybe you shouldn't have. What are you talking about, your friends? They were dead the second they set foot on Pandora. If I was going to lose them anyway, I might as well get something out of it. But you still haven't answered me. Why bring a body that wasn't Reese? I can't believe you thought I wouldn't find out. Well, you seriously underestimated me. Valerie is the one who plumbed that body off on me. She must have switched corpses. La, la carta de Valerie mola. ¿Recordáis Valerie, Valerie, la, la mujer, no? Aquella. I don't care if he's dead somewhere else. La mafiosa. No, you really don't. I have no idea what's going on here, but I don't like it. I'm calling security. Thank you for calling security. You are the 87 caller. Get her off the phone if I was here unless you want to be a bullet sponge. I can have. Yeah, cool. Time to decide what's mine here, the pen of the punch. All security officers... Vale, ¿qué hacemos? Decidimos. Ya sabéis, hay decisiones. Las decisiones relativamente sencillas. Las tomo yo, porque, bueno, son... En cierta manera son situaciones en las que la historia no cambia. Pero sí hay situaciones en las que me parece que podemos tomar las decisiones juntos. Entonces, os doy un par de minutitos. Decidimos entre todos. Hacemos una maravillosa encuesta y decidimos la historia. Vale, ¿qué hacemos? Ahora mismo, por supuesto, en el papel de básquet, ¿no? Siendo RIS, tenemos la opción de hablar con ella o de aturdirla. O sea que vamos a decidir. Vale, pues gana aturdirla por 38 votos frente a 34. O sea que vamos. Vamos allá. Vamos a aturdirla. Bien, pues aturdámosla. Si es lo que queréis, lo hacemos. Vale. Aturdirla. Vale, me va a pegar una tocata de la hostia esta, lo veo, ¿eh? Pues no. Tampoco fue para tanto. Vale. Tampoco fue para tanto. Se va a levantar. No, no se levanta. Vale. Vale. ¿Ves? 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 Ivette solda nos de Vasquez. Yo pensé que era una amiga. Bueno, amigos son raro cuando el dinero está en la tabla. Lo siento, RIS. ¿Ves? Así es, la oficina de Jack está en total lockdown, y no puedo obtener el beacon. ¿Para un poco de ayuda? Yo estoy trabajando en ello. Bueno, trabaja más rápido. No beacon significa no more, significa que todo el mundo va a morir. Al menos todos somos juntos juntos. ¡Yay! ¡Vale, RIS! It'll come to you. You know, if I were you with that stun baton, I would have drained the frickin' battery on Itve. Bueno, that's not quite true. If I were you, I would have bought Itved a one-way ticket to strangulation camp with a brief stop at making her eyes bug out real weird station. Jack, if you're not here to help, get lost. RIS. What's going on? Are you talking to Jack? Pipe down for a second, please. Jack says he might have a way out of this. A ver, me estáis presionando un poco entre todos, ¿sabéis? A ver, tengo un montón de frentes abiertos aquí Y me estáis estresando un poco todos, tío ¿Por qué? Ah, tú sabes, las usuales y borrillas Comunidades, excepciones, yadda, yadda, yadda El punto es, ese es el centro de tu nuevo plan Vas a tener que ir en el cajón mientras alguien llena la llave No es tan sexy como suena, mucha gente murió ahí No, ¿qué me acuerdo con? Un plan brillante Con mi oficio en el descanso, deslizando las puertas de la caja es la única manera Y tienes que hacerlo todo desde la seguridad de una celda de prisión Hombre, es genial lo suena y es una locura, ¿no? ¿Qué tal, Maxi? Feliz bien, descompi, muchas gracias por esas estrellas No hay tiempo para chicas No con la maldita de Ivette y tu descanso se rompió Ok, entonces, supongo que eso funciona como un plan Sí, sí, sí El primer paso es asegurar que ese conartista de tu conartista Te acompañe en el nivel de prisión y nos estamos golden Y puedes acceder el jackhole ahí Vale Creo que al final decidimos entre todos, ¿eh? O decisteis todos Pero me parece que lo de Ivette no fue buena idea, ¿eh? Sí, pero es una forma rápida de bajar Es una locura pero tiene sentido Vale Vale ¿Qué queréis hacer? ¿Qué queréis hacer? Me parece que va a ser o reventar el pony o reventar el cuadro Pony 82%, cuadro 18% Pues nada, al pony como locos Al pony como locos Pues venga, estáis siendo muy malos hoy, ¿eh? Estáis siendo muy malos y muy malas hoy, ¿eh? Estáis siendo muy malditos y muy malditas En vuestros, en vuestros, en vuestro... Estáis en vuestro... Bueno, en vuestro estilo Al pony, ¿vale? Al pony... Pony Hablando de agua Deca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, soy? Lo hace ¿Por qué? ¿Por qué? Se está gri rows Hueazzi ¿Por qué Imágenes? ¡Suscríbete! ¿Dónde se fue acabado con el jabón de strawberry? He 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 he... He dicho, solo se arraste y me encuentre... ¡Reef! ¿Reef, estás ahí? Vaughn? Vaughn? No sé si se puede escuchar, pero estoy con Cassius. Él me salvó ahí y nosotros... No sé dónde, pero... Estamos comiendo... ¿Drake Fruit? ¿Verdad quiero...? ¿Con...? ¿B-B-Bon? ¿Con la cosa? ¿Bon? ¡Vasquez! ¡Haz! ¡Haz! Ah, son los de contabilidad. Se le está estropeando el modulador de voz ¿Qué? Hostia, es buenísimo, tío Hostia, es buenísimo Granada Hostia, es demasiado bueno, tío Espero que no estés alergico a lead Es demasiado bueno, tío Contable cabronazo, virgen como el aceite de oliva ¡Chica! Hostia, tío Hostia, tío Best escena ever Hostia, tío Es buenísimo, tío Hostia, tío Es demasiado bueno, tío Uf Best escena ever, tío Es... ¡Wow! Esta escena acaba de ser maravillosa Pero maravillosa, tío Maravillosa Sí, tenéis razón Es rollo John Wick total ¿Por qué sangró la estatua? I know a bleeding statue When I see one Hey What's going on here With you all How's it going? Oh, hi, Reese Things are going great Did you just say Reese? Nothing I could have sworn you said Reese Isn't that the name of the dead guy they picked up on Pandora? How much of a beating did you lay on these two, huh? Clearly they're brain damaged I mean, just like the regular amount Clearly not the way this one's babbling on So what is it that I can help you with, Mr. Vasquez? Because if it's related to the incident upstairs This is all under control Just another case of vandalism on the Handsome Jack tour Yeah, I've got some heavy interrogation ahead of me With this Pandora scum Interrogation? Oh, yeah, you don't do Whatever they did And not get some interrogation for your trouble You know what I'm saying? Venga, amigo, date el pino, porfa Macaroni Un italiano jugando Borderlands Demasiado bueno, tío Nice job Esa cara de Reese, eh De... So, what is this plan, exactly? Jack told me about a trapdoor that leads to his office We just got to figure out a way up Vale, tiene pinta de ser muy peligroso Uff Si Tiene pinta de ser muy peligroso No, that's... that's a problem How can we help? By figuring out a way to shut that thing off So I can get up there But now I pull you up on the comm So you can identify the piece That looks like a plan Hey, we gotta go up that scary dark hole Vale, desactiva la tarpa mortal De Jack Hay, hay una palanca No me gusta nada, tío Carrito del conserje Está el carrito Está el garrito Está el carrito Está el carrito del que limpia Absolutamente lleno de restos humanos Sangre y tripas varias Aquí hay una especie de... Panel Que no tengo ni repajolera idea para lo que vale Ahí está la... Uff No veo esa trapa Claro que se ve... Todavía es... Todavía es... Todavía es... Todavía es... Todavía es... Todavía es... Con sabor a gente Este juego es muy, muy, muy top, tío Es muy, muy cachondo Es un juego muy divertido, tío Muy, muy divertido, sin dudas Me parece un puntazo de la hostia Este juego, tío Tremendo, tremendo Vale, tenemos aquí a Gortis No sé yo esto Vale, y si sujetáis la palanca Vale, y si sujetáis la palanca Así que, Fiona Tengo que mantenerlo mientras Gortis Me aumenta No te preocupes de me asustar Solo se acercan Bueno, creo que es difícil Hacer a alguien que hizo de metal Oh, no Esto es muy doloroso Pero, hey Soy un jugador de equipo Reese no nos dejaría Oh, no has estado conmigo Llego que lo tengo No es claro Pero es todo lo que tenemos Así que... No me parece muy buen plan este Se habla poco de la corbata Sin nudo del prota Y que se le meten los pantalones Ya verás Ya verás ¡Vamos! Vamos Demasiado fácil, tío ¡Vamos, Uber Eats! ¡Guapo! Estoy un pelín ocupado Ahora mismo, compi Qué fácil, ¿no? ¿Está cerrada? No Demasiado sencillo, tío Demasiado sencillo, todo esto Demasiado sencillo, sin duda Vale Pues este es el despacho de... De Hanson Jack En el final Hacemos un buen equipo, ¿eh? Digo, tuvimos nuestras diferencias Pero... Tengo aquí Mi oficio Bueno, eh... Nuestro oficio, ahora Este lugar es simplemente Desplazando con a***** No sé por qué lo he estudiado Tanto tiempo Porque tienes que Pero, hey Estás en las grandes ligas, ahora Muy impresionante, el despacho Joder Me da muy mal rollo Me da muy mal rollo Me da muy mal rollo el bueno de... Me da muy mal rollo el bueno de aquí Jack Me da muy mal rollo Pero que veo un Ricardito que no está en el lugar de siempre, es cierto, Rubén Estoy en otro sitio Estoy aquí, estoy aquí arriba ¿Me veis? Mira, miro abajo, ¿eh? ¡Qué alto! Me mareo Ostras, que ayer me mareé A ver si me vuelvo a marear otra vez con las alturas Sí, sí, miro hacia abajo Espera, que no me veis, eh Miro hacia abajo A ver, espera A ver, está muy alto Voy a tirar un bolígrafo, eh A ver, lo oís, lo veis ¿Lo veis? ¿Lo oís? Sí, está muy alto Cuidado abajo, eh Cuidado abajo, eh Cuidado Cuidado, cuidado Vale Una cicatriz Alansis completado Cicatriz, nombre real La cicatriz de Elpis Nombre autóctono La bella marca de Elpis Nombre coloquial La roja del culo de Elpis La grieta de Elpis Suelta dos mil millones de kilotones De gas geotérmico al día ¿Qué tal, Tata? ¿Cómo estás? Un besín grande Elpis Vale, tipo de planeta luna Fase actual Cuarto menguante Dal, un cártel de Corporaciones Se sobreexplotó Tanto la minería en esta luna Que hable de cuajo Es un suceso Que pasó con el proceso Como el rompimiento Algunas lunas tienen cara Elpis tiene culo Vale Parte de endosqueleto Es muy rollo Terminator Mano de endosqueleto Apretones en manos brutales Chocar bien fuerte Besas 5 Caricias muy dulces En los muslos Vale, aquí tenemos Una fotografía Vale, Ángel Formato memoria Ha estado mimada Ángel es la hija De Jack el guapo Alguien podría pensar Que con tantos conquistas Planetarias y sexuales Tendría más de un churumbel Pero no Hay quien la llama De broma Jill la guapa Oye, nos gusta mi humor Ha sido súper maravilloso Ha sido súper divertido Esa broma que he hecho Joder, tirando el boli Pues nada No volveré a hacer más bromas con boli Vale No volveré a hacer más bromas con boli Vale Perfecto No tenemos nada más aquí Cosas de la ventana El pis, cicatriz, nada No es No, no, no No es interesante Vale Cosas en el escritorio Nada, es para... Nada Vámonos Ah, ese guapo No va a ir a cualquier lugar Pero déjame saber Cuando lo grabaste Bajemos aquí Movámonos un poco rápido Bien, veamos ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Certificado de mercancías de Atlas Certificado de mercancías de Atlas Tipo escritura Propiedad del 100% de Atlas Manchado de café Escritura que proporciona al portador El control total sobre la corporación Atlas al completo Todos los coches de empresa Todas las cuentas de planetas Paraísos fiscales Todo de no olvidar en ningún sitio Vale Tenemos también un sombrero sexy Ah, re bonita Ala ancha Banda manchada de sudor Fabricado en las cuevas de trabajo para niños de Pandora Este sombrero rústico de vaquero Hecho de mano de niño Hará que la dueña se vuelva más popular Que un cubo de saliva en un desierto Lo cual es muy popular por esos lares Precaución Contiene piojos Vale, tenemos un arma Escopeta impresionante Daño más que suficiente Número de proyectiles Ver arriba Nivel de rareza Dejarse la herencia a tus nietos Uso actual Adorno de oficina También conocido Porque yo lo valgo Capacidad especial Los proyectiles lanzados Desde la LCS Pueden generar proyectiles adicionales Esa no es la escopeta No se parece un montón A la escopeta Del tipo No será Jack el No, cómo va a ser Jack el guapo El tipo de la escopeta ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es que me resulta Me resulta muy Muy No sé tío Me resulta súper ¿No? No sé Bueno, no me hagáis caso Perilla brutal Perilla brutal Perilla de Tassier Tassiter También conocido como Cosquillitas en la barbilla Nivel de confianza merecido Por el portador Ninguno Perilla que perteneció A Harold Tassiter Antiguo presidente de Hyperion Al que Jack el guapo Estranguló Huele un poco a pescado Esa escopeta tío Es igual que la que tiene el tío Objeto de la corporación Identificado Z Una cosa rara Delante de tus narices ¿Cuándo? Ahora local de Helios ¿Por qué? Ni idea ¿Cómo puedes pertenecer A Jack el guapo Así que seguro que este cacharro Esconde algún tipo de historia descabellada Pregúntale Sier Vale Objeto de la corporación No identificado X Objeto de la corporación Reflexión de la luz brillante Origen extranjero Pilas no incluidas Ya ganó este exótico dispositivo Una partida de cinco cartas Un dedo En un barco de aguas residuales El propietario anterior Parecía estar muriéndose De envenenamiento por radiación ¿Coincidencia? Vale Objeto de la corporación De no identificado Y Objeto de la corporación Tamaño de utilidad Este fue conocido Hijo de... No tengo razón Vale, no veo Aquí nada, tío Bienvenido a mi tráfico Trabajo ¿Eh? Tengo un parco de reliquas Unos artefactos Oh, hay un certificado de guapo Significando que me own Adlas Eso es bastante cool Nada se siente mejor Que crushing la valoración de la empresa Vale, yo creo que va a ser ¿Vale? ¿Eso? Vale Eso antes no estaba, tío No que no estaba Sino que no nos permitía No sé Here we go The big seat Is all yours You trigger the trapdoor from there Uff, que mal rollo me da En serio, me da muy mal rollo El bueno de Jack, tío Me da un mal rollo tremendo, tío Sinceramente Yo creo que nos la va Yo creo que nos la va a liar Yo creo que nos la va a liar, tío No me fío nada, eh, Jack, tío Y ahora detecta que no es Jack Y algo pasa No, 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 no Si, total, le falta el Le falta el Le falta Nos está comiendo la cabeza Nos está comiendo la cabeza Para que, sabes Nos está comiendo la cabeza ¿Quién está ahí? Gordis, vuelve aquí No, no, no No hagáis cosas raras, tío No, no No hagáis cosas raras No hagáis cosas raras, por favor No 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 Estaba claro Estaba clarísimo Ah, cogieron a Asasa Cogieron a Asasa Cogieron a Asasa, tío Seríamos buenos Arreglaría Pandora Si pudieras Si pudieras Nos está comiendo la cabeza 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 Vale, nos está preguntando si nos Vale, amigos Vale, y 49 Gana renegar de Hyperion Con 57 votos Y un 54% Del escrutinio Y 50 votos Frente 47 para gobernar O sea que Renegamos Renegamos de Hyperion Amigos y amigas Renegamos del reino del terror De Hyperion ¿Qué os parece? Pues Renegamos Vale Renegamos Si, es que Yo no me fío a nada de ti Compa No voy a decirle nada Vale Vale Uff Uff Estaba claro Estaba clarísimo Vale Está fuera Lo dejó Lo abandonó Ahora está dentro del sistema Tío Buah Mucha pifia ahora Y terminó el episodio O sea Vale O sea que Nos controló Nos controló Utilizó Esa entrada Que tenemos en nuestra cabeza Para entrar en el sistema De Hyperion Y ahora mismo está suelto Y asumiendo el control Guau El final es una pasada Vale Lesiona Tú y el 12% De los jugadores Rendisteis homenaje a Scooter Como un vaquero espacial Tú y el 61% De los jugadores Tratasteis de impedir Que los grupos De visita Muriese Tú y el 71% De los jugadores Disparasteis a un Pony Diamantado Inocente Tú y el 28% De los jugadores Revelasteis que ya Que el guapo Se estaba ayudando Tú y el 64% De los jugadores Dejasteis fuera de combate A Ivette Bueno pues mira La mayoría de la gente Hizo lo que nosotros hicimos Tú y el 52% De los jugadores Escogisteis renegar de Hyperion Vale Pues nada Amigos Terminamos El episodio número 4 Queda el final Queda el Está hackeado Es hacker Está Está hackeado Vale No gracias No porque además Telltale ya no existe O sea que Dice No me había fijado Que te informan Las decisiones Del resto de los jugadores Es interesante Eso ocurre en todos los juegos De Telltale En todos los juegos De Telltale En los En los En el final Te da el porcentaje De las tomas de decisiones Vale Pues nada Vamos a Ya Episodio 5 La cámara del viajero Oye 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 ¿Por qué estamos ahí enfrentándonos? ¿Por qué está ahí enfrentándose Nuestra gente? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí esta gente enfrentándose? ¿Por qué? La cámara del viajero Vale Pues nada Vamos a ir Dice José Te lo he hackeado yo Por no haber votado Lo que yo he querido Yo voté Lo que la gente decidió Es que al final Lo que tiene La gracia de estas encuestas Es justamente eso Que vosotros decidís Es que es la gracia de eso Si no yo hubiera votado Yo si no yo hubiera votado eso Yo sinceramente hubiera votado No No asumir el control de Renegar de Imperium Yo Pero yo no corto Ni Ni corto ni mando Aquí vosotros sois vosotros Si hay 100 personas Si Votan 100 personas O votan 200 O votan 300 O votan la que sea Y salen porcentaje Esa es la gracia Realmente De hacer esta serie De De encuestas De que la mayoría decida Si no No las haría Si no directamente Pues decidiría yo Y ya está Pero es la gracia Es la gracia que tiene Vale Pues nada Vamos a Continuar Bien Continuemos Vale Empecemos ¿Cómo nos das un poder tan grande En esas decisiones Y sabes lo bonito Que nos gusta liarla? Pa, porque es la gracia ¿Or should I say Finally? ¿Eh? Ha, 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 ha If you recall The long journey To the Vault of the Traveler Actually began By accident Atlas's gorgeous robot Was designed To not only summon The Vault of the Traveler It was also meant To deal With the complications Of entering the vault Two unlikely vault hunters Began to assemble it But one component Remained out of reach On a Hyperion space station Pressed into service By the local crime lord They concocted a plan To sneak aboard The sisters were enraged When the corporate lackey Revealed his secret But there was no backing out now An old rival Provided a priceless disguise While new allies Helped cobble together A rummage Sail rocket ship Once again Tempting fate They flung themselves Into space Indeed They would have died up there Would it not For the sacrifice Of a noble soldier Scooter, tío Pobre Scooter, tío The former middle manager Discovered that the plan Had worked Not there Handsome Jax Put them in one of the cells For questioning Look at the three of us Living a life of crime What are you in for? They caught me At one of the security checkpoints We're here We're here Because we shot Tony Uh What? We all know about the plan We intercepted your comms So Oh, cool So we don't have to explain it Where's Reese? That asshole electrocuted me And ran So as you can imagine I'm really looking forward To finding him We're looking for him too If that helps Thanks It doesn't We're not leaving here Until I start getting some answers What the hell is that? La cara de vez Se acordará de eso Jodo Wow Demasiado fácil, ¿no? ¿Estás bien? He oído lo que sonó Como un animal morrido Demasiado fácil, tío Nah, imposible No se van a levantar de No se van a levantar de You bring me back Where I belong Wiser and stronger It's a pretty sweet little character Isn't it? Yeah, yeah Except for that part Where I learn humility That's, that's crap Exactly Whatever, I got people for that Hey, hey, hey I changed my mind Okay? Uh, I want to be partners Oh, that is not the most dignified thing You've ever said, kiddo I was begging you It's a person Vale, no, no, no. Quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser. Ah, es el cuerpo que construyeron para él. Guau, va a ir a injertar todo eso. Quiero injertarle ese esqueleto en el cuerpo, tío. Claro, ya no es tanto un cerebro, tío. Que ya no te necesito. Yo soy Helios, claro, tío. Ahora, él es toda la base, en todo el planeta. Hostia, qué mal rollo, tío. Madre mía, por favor. Espera, espera, ¿y eso? Eh, ¿es de ruedas? ¿Es de rueditas? No puede seguir el plan, porque la silla, porque la silla, porque la silla, porque la silla es de ruedas. No, 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 no. No, 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 no. Fuera Maravilloso, tío O sea que nos libramos Nos libramos de toda esta movida Porque la silla era de ruedas Y se dio hacia atrás, tío Es de emoción maravilloso, tío Es maravilloso, maravilloso En Helios Ok, no sé realmente lo que eso significa Bueno, nada bueno Hostia, y tú que me vendieras, guapa Claro, tío Me traicionaste, guapa Claro No, nunca tuve que eléctrocutado Wow, wow Nosotros estamos... Nosotros estamos muy acostumbrados en ese acto específico ¿Qué es lo que tú intentas matar a mí? Nunca vas a conseguirlo Estás acostumbrado a esa idea Dice... Me golpeaste con la tabla Hostia, tía Y tú me vendiste, ¿sabes? A mí y a Maun Nos vendiste No, 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 no Tengo un problema Ha, añadido a la lista La tabla de ruedas Just lock tighter Than a Pulli Monk's job La caravan no va a nada Sasha Heads up Oof Sí, que le he hecho un ojo, tío Que... Tiene mucha fuerza de cuerpo Oh, oh, ok ¿Sabes? Vamos Cuidado por August ¿Lo he entendido? ¡Vamos! ¡Este lado! ¡Hey, chicos! ¡El padre está en casa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Dare a dream? Es mi... ¡Hansom Jack! ...y tu favorito ¡Vamos en la vida digital, chico! Y necesito a ti Para ayudarme a encontrar a mi muy buen amigo ¿Qué sea que sea, no puede ser bien? Una vez en un momento Hubo un hombre de Hyperion llamado Rhys Él era como todos En todas formas Except Él realmente... ¿Es eso Gentle Q? ¿Es eso? ¿Es Hansom Jack? Gmail amable Gmail amable A ver, chicas Movimiento, por favor Venga, va, va, va Movimiento Wow, menudo colgacha Es que claro, ahora tiene el control absoluto Tiene el control absoluto, tío ¿Verdad? 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 Bien hecho colega Vale Oye decidme Hacéis un favor A que no me hacéis un favor A que no me hacéis un favor Sois una persona de bien Sois personas molonas Que sé que lo sois Es por decirlo de alguna manera Pero a que no me A que no os metáis en Youtube Y miráis por ejemplo Episodio número 5 Y completo Ponéis duración episodio 5 Mirad Comentadme más o menos Cuánto dura el episodio final De este Tales from Borderlands Porque a lo mejor Si no dura mucho A lo mejor igual Nos tiramos a A terminarlo A terminarlo hoy ¿De acuerdo? Me decís más o menos Cuánto dura Para hacerme una idea Si no dura 4 horas Pues a lo mejor Podemos tirarnos a Podemos tirarnos a Acabarlo hoy Por finalizar ya ¿Sabéis? ¿De acuerdo? Os lo veo un montón a todos Vale Anula bloqueo Vale Si, fantástico Dos horas Vale Si, puede que lo hagamos Vale Fantástico Familia Millón de gracias Millón de gracias Por eso era tan fácil No, no es cierto No, no es cierto Lo amo Eres mi heró Jack Pero tengo que cerrarte Nunca encuentro a tus heróis Tengo que cerrar No encuentro a tus heróis Tengo que cerrar No encuentro a tus heróis Para que pueda 400 ingenieros lanzados al vacío Vale, genial, familia Muchísimas gracias, dos horitas, vale, puede que lo terminemos Buena Oof Don't let go Oh jeez, I didn't have you learn nothing I may not exist in this current form, baby But I'm a legend, kid And unlike you, when you're gone It's for good Yeah, I know Heavy, right? You're so wrong on that one for a bit Without me, nor nothing Just a silent vacuum of space Filled with that Buena Bien hecho ¿Se acaban de ir? What's the plan? ¿No? Gracias.